Hola, soy Cecilia Vargas, Ejecutiva de Ecosistemas de Emprendimiento. Hoy les presento el programa Dinamiza, que busca fortalecer la cultura emprendedora en aquellos territorios en que el ecosistema de emprendimiento e innovación se encuentra en proceso de desarrollo. ¿De qué se trata? Las entidades que postulen deben definir una brecha específica a abordar vinculada a uno de los ocho pilares establecidos en las bases del programa y desarrollar una propuesta de intervención que permita mitigarla. Esta propuesta deberá estar distribuida en tres etapas. La primera es activar, en la cual deben pilotear y validar la iniciativa en un territorio acotado. La segunda etapa es implementar, instancia en la que deberán escalar los resultados obtenidos en la etapa activa aumentando su cobertura. Y finalmente sustentar. En esta etapa deberán desarrollar las estrategias y actividades necesarias para dar continuidad a la iniciativa asegurando la disminución de la brecha. El plazo para desarrollar todas estas actividades es de 18 meses. Corfo aporta el 80% del costo total del proyecto con un tope de 120 millones de pesos, mientras que quienes postulen deberán aportar el 20% restante. Aquellas instituciones que ya han desarrollado una intervención y pueden demostrar que se generó un efecto positivo en la brecha definida pueden iniciar en la etapa implemental. Para postular, deberán contar con el apoyo de dos entidades como co-ejecutores, completar su formulario de postulación en línea y subir un video de 5 minutos explicando su propuesta. Para más información pueden revisar en corfo.cl y prepárense para postular. ¡Gracias!